Ni previsión, ni planificación, ni ningún tipo de gestión. Usted conocía perfectamente el informe del Frontex de enero del año 2020, donde se alertaba de que se iba a producir una llegada masiva de inmigración por patera por la ruta canaria. ¿Y qué hizo usted con ese informe? Ocultarlo. ¿Qué quiere ocultar, señor ministro? Habla usted permanentemente de acuerdos con terceros países, con Gambia, Senegal, Mauritania y Marruecos, señor ministro. ¿Cuándo va a cerrar el acuerdo con Marruecos? ¿Cuándo lo va a poner en marcha? Sea usted que es el país de origen y tránsito de la mayor parte de la inmigración irregular que viene de África, España y Europa. ¿A qué se debe esto? ¿A su incompetencia, la del Gobierno o a la verborrea del señor vicepresidente del Gobierno, de comentarista de café de la política internacional? ¿Se debe a esto, señor Marlaska? Mire, dudo mucho que ustedes puedan controlar nuestras fronteras cuando son incapaces de controlar lo que pasa dentro de nuestro país. Se lo relato rápidamente. Policías jugándose el pellejo para garantizar la seguridad de todos. Mientras, el vocero del vicepresidente, el señor Echenique, alentando la violencia en las calles y los disturbios. Y usted, como ministro del ramo, escondido. Claro, ese es el golpe más duro que se le ha dado a la policía, la legitimación por parte de los miembros de su Gobierno de la violencia que se ha ejercido contra ellos. No hay escondite, señor grande Marlaska, que tape tanta incompetencia. Y como española lo lamento profundamente. Muchas gracias.